¡Cuidado con el ángel! ¡Puñeta! ¡Cállate, doctor! Bueno, no sé si estamos en el blog de Mariano o estamos en el del doctor. Tienes que empezar por ahí. ¿Qué mood vamos a manejar, Maciel, hoy? Un light. Está invadiendo Bicho Pérez. Un light. Oye, te vi el golazo que metiste, Mariano. Muchas gracias por que te lo narró. Mejor que tu papá, derecha, izquierda, derecha y pegada al palo. Después de ver al papá jono con el Puebla. Ha sido el mejor. Fue fantástico. El retiro del doctor, con razón. Y ya se había tardado. Anda que si les pido yo un gol, oye, necesito el gol que metí en la Atlético de Madrid y tal, ¿no? No, no, ese no. Pero las balas en Puebla, pues las tenemos. No, y aparte la consiguieron, o sea, fue histórico. Lo consiguieron. Es que, para la gente que no sabe, pedimos en el partido de Puebla contra Monarcas. Estaba bien entretenido. Los 60 minutos del doctor en el Puebla. Mi retiro, era mi retiro. Y lo consiguieron así. Sí, para así. O sea, cosa que nunca sucede así. Cosa que la producción nunca ha hecho. Pues sí, sí, sí lo dirás de broma, pero... Jefe, hay chance de que le digas que ya avance, por favor. Gracias. Se subieron hace media hora, ¿no? Sí, es que unos señores que no nos dejan salir. Pero bueno, se subieron, se subieron, dile la verdad, se subieron hace dos horas, una hora y todavía no se mueven. Pero lo que pasa es que si nosotros utilizamos... Fuerza desmedida. Es fuerza desmedida, van a decir que somos prepotentes. Entonces, después de una hora ya dijimos, es que si no, no llegamos al estadio. Si hay chance de que alguien les avise de que si ya se pueden mover, por favor. Media hora, no exageren. Masíbicos. Sí, cara. Fuerza desmedida. Pero si uno dice... Escucha lo que... Uno piensa, se arma un desmadre. Que dice el... El auto. Ah, cinturones, cinturones. Es el de masías. La once de masías. Seguridad, por favor, ponte tu cinturón. No, ese ya... No, ese ya está. Venimos con el ocho abdomen. Mi ocho abdomen. ¿Cómo estás, papi? Bien, gracias. Un dios, eh. Un dios. Debo decir que a esta camioneta sí le queda un poco mejor a su cuerpo, güey, ¿no? Sí. Yo soy el tres abdomen, pero ese güey es el ocho. La Hyundai le queda como, ¿no? No caía, no caía. Ya lo he dicho, el coche es los pica piedra, güey, que se lo pone, ¿no? En vez de que se suba al coche, se pone el coche. Última vez que traes al ocho abdomen. Tienes, este, en nuestra camioneta. En shoes. Ahora, neo, lastimosos tus tenis, ¿no? No traes la chancla francesa. ¿Qué pasó ahí? Siempre esa chancla este. Sí, medio triste. En el lugar donde fui tenía, no podía utilizar. Ah, no se podía. No se podía. ¿Qué te importa, doctor? Ah, porque llego... ¿Qué te importa, doctor? Yo te estoy preguntando, güey. Tengo que decir, se sube el negro con muchas dificultades a la camioneta. Sí. Dio, negro, ¿qué pasó, cabrano? Porque ahorita ya habíamos quedado de irnos juntos a la doble tarde. Bueno, me vine antes porque me levanté a las nueve de la mañana. No sé qué me pusieron en la bebida. Me levanté en la cama. Oye, llegué como a las cinco de la mañana, me levanté a las nueve. Y empecé a caminar al baño y empecé a caminar como, güey, ¿no? Como ese que hagamos el cuatro, por favor. Como usted comprenderá. Exactamente. Cuando va a la fiesta. Sí, pero si yo no tomo, yo creo que es el cansancio. Le digo, güey, pues, ¿cómo no? O sea, llevas 50 de tu vida desvelándote, güey. En algún momento vendrá un tema de descompensación física. Como tú me dices, no, no, yo no entiendo por qué me... No, pues, digo que estoy... Hasta nervioso. Pero no tomé mucho. Ah, no, no, yo no tomo. No, no, tú no tomas. Me puse nervioso. Debe ser el azúcar. Te falta más. Dije, tú eres tu propio motor. Entonces me fui cayendo. Yo puedo con esto. Y yo empezamos a platicar del República, al cual es donde ahora despacha. Bueno, el carisma despacha. Por ser, quiere ver a Campos en el carisma de lo encuentro. Hablamos del carisma en Polanco. ¿Y cómo se llama el dueño? Campos... Campos Eliseos, o qué? Campos Eliseos. En tu calle. En mi calle, Eliseos. Mi calle, Eliseos. Carisma. ¿Cómo se llama el dueño? Alex Espinosa. ¿90? Como 98. 102. Ah, no. Está muerto, no la avisada, güey, ¿no? No, no, está muy bien. No, no, no. No, 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 está disecado, está siempre... Está conservado en formol, en formol. No, Alex, no le creas, ellos son enfadosos. No. Ah, bueno, el carisma va a las grandes personalidades. Claro, claro. No es cualquier cosa donde yo me siento. Es un clásico, es un clásico. Es un clásico. ¿Qué es lo típico de ahí, de comida? El guacamole que se traga este güey porque no se lo cobran. Lo único que traga es el guacamole. Ah, la salsa, la salsa. La salsa mexicana buenísimo. Es lo único que traga un pico de gallo ese. Pico de gallo, fresco, lo mejor. Pico de gallo que he probado en la historia en México. Salta mexicana, pues. Sí, sí, sí. Llego ahí con el... Me querían cobrar. Esperate. Digo, oye, ¿cuánto sale la salsa mexicana? No, es gratis. Ah, bueno, adiós. Entonces lleva 20 años comiendo salsa mexicana. Y nunca pagas, muy bien. Porque voy a pagar si es gratis. Lo que sí creo es que ya quitaron tu rincón de la fama, ¿no? ¿Por qué que había? Tenía una esquina, una playera de los Pumas, de la Selección, del Barcelona. ¿Ya lo quitaron? ¿De Guayaquil? No, del Barcelona de allá. Era la playera de Rafa Marquez. ¿Todo lo quitaron ya? Camisa de Hugo Sánchez. Que nadie conocía a nadie. Va puro extranjero de allí. Sí, sí, está puro gringo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué necesidad. No nos conocen. Es que está ahí enfrente de los hoteles, entonces de inmediato llega. Ahorita me suelen. Ah, pues ahorita en el avión fotos y pues lo normal. Y pasan unos franceses. Unas charitas y unos chavitos. Yo creo que le preguntaron quién era, porque eso es una foto, ¿no? Jugó fútbol. Dice, digo, hey, ¿si puede jugar fútbol, por favor? Digo, win. Ok. Yo digo, ¿y hasta qué? Nosotros somos campeones del mundo. Así que, calla, te sacaste la foto con ellos. Muy bien. Ah, pues sí, claro. El mató. Dice, nosotros somos campeones del mundo. Digo, ah, no saben quién soy. A nosotros nos gusta mucho el fútbol. Nomás si quisieron tomar la foto, pues, así somos campeones del mundo. Sí, sí, cabrón. Digo, wey. No le he metido mucha pasión al juego, pero nos gusta. Este, ¿qué pasó, Maciel? ¿Algo más que quieras agregar? Ya, claro. ¿Ustedes más picantes que pones? Lo que ustedes quieran. Vengo. ¿Vienes Juan hoy? Venimos. Al wey de ese. Hay diferencias fuertes, tengo entendido, entre Maciel y Jorge Campos, doctor. No, 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 ya no le vuelvo a hablar. Ya por mensajes de texto. Vamos a darle contexto a la gente. Nos vamos a ir a la Champions League. En este caso, penosamente, Bicho Pérez, usted lo va a saber por la tele. Y yo también, creo. Voy a Claire y el señor... A ver, claro. Te estamos esperando. Va a la rosa Pérez. Déjame convencer a Thalía, Bárbara... Este no puede ir porque el maestro de tenis de Liz no le permite a Liz viajar. Vamos a ir. Mucha gente ya me está poniendo que deje de estar de viaje, que deje de ir contigo, que porque debo de estar más pendiente de mi casa. Mucha gente está sonido de esa forma. Ahora, Pérez, ¿sí te pasa por qué? Porque estos no tienen lo que no tienen en tu casa. ¿Por qué no montaste a tu señora al viaje? Esa fue una pregunta. No puede ir porque tiene ocupaciones. ¿Tiene clases de tenis? No. ¿Tiene clases de tenis? ¿Con el maestro? ¿Puso clases dobles ahora en el verano? Son los exámenes finales de las nenas. No, no, pero también tienen los hijos y el señor Martín tiene hijas. O sea, ¿qué? Sí, sí, pero... Aparte esa... Pero se rumora que en los colegios de sus hijos el apellido Martinoli García pesa. En aquel apellido Macías no pesa más que pura madre. Pues quién sabe. La conversación sí puede ser porque es el único... Bueno, entonces ya se va. Ya tienen sus boletos, tienen todo. ¿Dónde vamos del 29? Yo no tengo nada todavía, pero parece que sí. De 29 al 3. Vamos a... De 29, 30, 31, 33, 34, 33, mi abuelo. Sígueme, por favor que vayan pensando qué van a hacer para festejarme. Es mi cumpleaños, 50 años, voy a cumplir en Madrid, 1 de junio. 50 años en Madrid. El día del partido aparte. Día de la Marina. Vamos, te vamos a dar el partido. No, no, no. No puede ser el cumpleaños. No, cómo no. No, para eso es el partido, porque lo arreglamos todo. Lo arreglamos para escutar. O sea, ya eres el cumpleaños. El doctor, ¿qué tal está el estadio? A ver, cuéntanos, Mariano. Madrid. Aunque no le vas a la teórico de Madrid, te rendiste antes. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? A la señora. Vale, tú sí sabes. Hoy fui mofa otra vez. Tú sí sabes lo que es fútbol. Había un avión 2-0, pim, pim, se borló. Pero bueno, entonces el asunto es llamada del inmortal, ¿no? Sí. Porque aparte, ah, bueno, voy a otro, a segundo contexto. El inmortal no nos consigue un pinche negocio, perdón, no se dice esas cosas, Mariano, pero es un puñetero negocio. Nunca. 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 No, o sea, el nunca, como dicen, el nunca, el siempre no se aplica porque... Bueno, conmigo es nunca. Ah, bueno. Contigo, sí. Sí, el nunca no aplica porque me subió la campaña de este anuncio muy bueno para Fue Brasil, de cervecería Cuauhtémoc, de, ¿qué fue? De Sol, ¿no? De cerveza Sol. Donde no habla. Donde no habla. Bueno, generalmente nunca habla, pero ahí no habla a propósito. Ahí me subió, además, pero hay que reconocer, este güey llegó y le dijo al director, la toma es esta, se hace esto, o sea una fiera. Ya sabes, cuando vas a un tema de comerciales, hay como 300, bueno, acabo de hacer uno con Hyundai, 350 personas, todo el mundo manda y tal. Decide, todo el mundo decide. Este güey llegó y dijo, a ver, la toma va a ser acá, entonces acá, los tiempos acá, tú dices esto, no, una fiera, un piche director, una fiera este güey. Aprendí la Nike, la Nike. Compit. Ese es el único negocio que nos ha montado. Y robaron, obviamente. Sí, y robó. ¿2,000? Dijo tres palabras y se fue. Pero tú, tú también. Bueno, yo es normal, yo no robo. ¿2,014? Soy el hombre más buscado del marco. El mundial de Brasil. Desde, o sea, desde entonces, nada. Entonces, siempre nos llamamos para cosas, de pronto, teléfono del mortal, oye, tenemos un evento de golf, no, antes siempre es el golfi, ¿no? Evento de golfi, pero aparte, me pelució gacho, porque siempre respeta lo malo que soy como jugador de golf. Me dicen, mira güey, pues tenemos, es de cuatro güey, entonces te voy a poner y ahí te voy a llevar de la mano. Entonces, yo digo, güey, aquí es de pareja, te toca con Asper, y eso, ya, chingaste, güey. O sea, vas a perder. No, 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 no vas a perder. Vas a jugar tú con Asper, yo voy a jugar con otro güey, vamos a salir. O sea, cuatro güeyes. Dijo, ya el segundo día, pues ya te puedes ir a la mierda, porque el segundo día vas a aparecer en el lugar, 137 de pareja. Está ahí, está ahí, o sea, fui maltratado. Soy, soy directo. Sincero, sincero. Sincero. No, siempre me... Aquí en Azteca somos directos sinceros. Es correcto, es correcto. Es la verdad. No vamos a estar con mentiras, doctor. No, 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 siempre me respeten esa parte, el último y la invitación, y la clásica es, oye, pues ¿cuánto vas a pagar? No, 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 te vas al hotel, la madre tal, no, este... Traes a tu familia. No, gratis, chingos, güey. Oye, pues no, negro, nos vamos a ir a, este, tenemos, ¿cuándo es? ¿No? Fin de semana del 29. No puede. Bueno, pues tenemos la final de las chavos. ¡Ah! Yo voy. Necesito un boleto comprado. O sea, textualmente dice, compadre, le hablo a Macías, que sé que está haciendo ahí los negocios turbios con Poctapoc. Que visiten Poctapoc y compren su... Estamos diciendo, güey. Aquí con Poctapoc tenemos, hemos logrado vender tres paquetes apenas, ¿no? Desde que estamos montados. Bueno, pero tienen diez. No, son treinta, güey. Ah, bueno, faltan veintisiete. Entonces, yo no, sabes qué, habla de Macías, porque Macías se está moviendo para conseguir los boletos y no sé qué pasó en la llamada entre Macías y Campos, que la tenía que decir Campos, y la relación se fracturó porque ni boleto, ni comprado, ni nada. No me contesta. Ah, ni modo, voy a tener que decir la verdad. Bueno, pero háblame, ¿qué es lo que tienes que decir aquí? Yo, como siempre en el grupo, me han dicho que el inmortal es casi una deidad. Eso. No es casi. Es. Yo hablo a solicitar el boleto del inmortal y me dicen que el boleto vale cierta cantidad de dinero, pero que es en categoría tres. ¿Y eso qué es? ¿En categoría tres qué es eso? Es arriba. Entonces, yo hablo... Al estado le caben sesenta y ocho. Sí, me hablo y me asesoro, de los que saben, y me dicen, no le digas a Campos el precio. El precio. ¿Por qué el güey no paga nada? ¿Por qué no? Porque Campos nunca ha pagado por un boleto. O sea, Campos ha sido llevado al palco de honor siempre. El maestro de Putin te lo va a tomar hasta mal. Aquí, o sea, nombre y apellido. ¿Quién te dijo eso? Ah, ahí está. ¿Lo vas a tomar mal o no? Ahí está la cajetada. Ah, ahí está. Cuando te dije el precio, ¿qué me dijiste? No, no, no. ¿Le dije el precio o no le dije el precio? ¿Tú subiste todo? Entonces, aquí está, aquí está. No, no. Aquí está la caca. Madre. Aquí está. Aquí está. Me insultó. Cuando le dije el precio, me insultó, me dijo, no me hubieras dicho nada. Le dije, ven, güey. O sea, yo le hablo, yo le hablo a Campos y le digo, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Güey, está haciendo mal. Inmortal nos ha llevado a los mejores momentos sin pagar, sin pagar, sin pagar nunca. ¿Has pagado? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde? Atrás de Doggown. Atrás de Doggown. Yo, aunque en tu vida ibas ahí, y te tiró una pelota. González nos hizo. ¿Qué era los Dodgers contra los, contra los gamos del, del, del agua, eh, güey? No, era Dodgers, Dodgers Atlanta, doctor. Ah, o sea, pero buen partido. Yo lo dije, güey, nos consiguió, nos consiguió en, 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 en Ripley Field también. No, no, no había nadie. Mediante, mediante Pablo el Parto nos consiguió. Sí, sí, yo dije, voy a ver, voy a ver si, si me dan un boleto. Uno. Una Giovanni quiero, una Giovanni quiero, una Giovanni quiero. Una, te pido, más gente. Se puede haber costado 100 dólares. No, doctor, no estaban tan mal, eh. Solo quería checar lo que mandaba el, más quería probar. Yo les dije, yo le doy mi boleto, yo le doy mi boleto a Campos, dije. Ahora, quiero decirles, yo te agradezco, pero quiero decirles, estos dicen que no lo han conseguido. Si todo lo que les piden y le han cobrado, es porque los llevo hasta allá arriba. Entonces, hacemos una, vamos a hacer este atento llamado a la gente de Pocta, Pocta. Necesitamos. No, 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 espera, inmortal, por favor, no te pongas así. Ahora, nunca voy a ir de primera porque güey tiene su pinche torneo pintero este, ¿no? ¿No vas a ir? Por supuesto que no. El boleto lo quería para regalárselo a alguien, te lo firmo. ¿Tienes que llegar a los boletos? ¿Tienes un tema de güey? ¿Ves? 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 ¿Vas a ir? ¿Nos quieres engañar? A ver, van a ver dónde son y los voy a saludar. Me voy a llevar unos binoculares. Sí, para verlos. Ahora, ¿qué es importante la pregunta? Sabía. Me voy a llevar unos binoculares. ¿En qué clase nos vamos a estar en el estadio? Vamos en clase perro. ¿En qué clase estamos, Macías? Estamos en una categoría... O sea, es 1, 2, 3. Estamos en la 3. Estamos en la 3. O sea, el mismo lugar que se le iba a ofrecer este hoy. Es correcto. O sea, estamos en la parte alta del estadio. Sí, sí. Ahora, es una final de Champions. Es una final de Champions. Y, pues, es así. Es para lo que nos alcanzó. A nosotros no nos invitaron a la selva, dice Mariano. O sea, sí. Donde no se ve, ahí vamos a ir. ¿Tú te imaginas llevar a Inmortal ahí a... A Galliola. A Galliopa. A los vamos a saludar. Lo va a hacer... En el palco presidencial. A ver, si no me he hecho lingo. Trabajo, algo. Algo se me va a ocurrir. Algo va a aparecer. O puede ser como en el Mundial, el día del Partido México-Suecia, que hay que buscar ese... A ver si encontramos ese... Creo que hoy vamos a agarrar. Vamos a pasar el primer lugar. Y vamos a pasar el primer partido sin problemas. Estamos con un gran equipo. Y creo que podemos llegar a la final. Y necesitamos a todos ustedes. Vamos a meterle cuatro a Suecia. ¡Pim! ¿No? Nos comimos los tres. No, yo dije vamos a ser campeones del mundo. Vamos a ser campeones del mundo. Y pum. Pero yo no dije qué año. Yo no dije qué año. Yo no dije qué año. Y nunca especificó, vamos a ser campeones del mundo. Nunca dijo qué país. De qué deporte. De qué país. Y de qué deporte. Él dijo, vamos a ser campeones del mundo. Y la gente mexicana en el estadio dijo... Pero bueno, porque asociaron que Campos, no sé, pero Campos tiene pasaportes de varias partes. Entonces hay una ruptura de relación con Margar y ya no hay forma alguna. No, no, ya hemos limado asperezas, vamos a hacer la colección Jorge Campos 2019 con cascarita. No, hombre, no, pues sí, qué buen negocio cerraste, eh, la verdad. No, no, venden y venden y venden y nada. Un boleto. Un boleto. Uno. Yo le voy a dar el mismo. Uno. Yo prefiero quedarme afuera. No, no tengo nada. No me puedo ver. No solo de tu colección de primero de Campos, la primera. O sea, esa cantidad de dinero del boleto que se menciona, no la hemos vendido en siete años, güey. No sé, en siete años de empresa. No hemos llegado a eso. Es lo que dicen. No, 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 no. Me extrañó mucho porque el boleto subió como 300% más de una semana a otra. No, no, va incluido el hotel, la transportada. No, no, no. O sea, se supone que es muy escaso ese tema. Ah, es muy escaso, muy escaso. O sea, te puedes meter a los sitios de reventa. Ahora, no, por ejemplo. No pase, mi compadre. Mas si él se metió en el Monumental, doctor, porque según esto le habían dicho que tenía un contacto muy pesado con la barra de River. Ahora, ha sido una de las cosas más atreveres que he hecho en su vida. O sea, la única cosa audaz que he hecho en su vida fue eso. Entré al estadio. O sea, no, no. Entraste y ya la barra. Se fue la barra. Se pone la barra. Donde estaba el hueco, donde no fue la barra, ahí estabas tú en medio. O sea, no, no. O sea, en River, en Argentina. Con la final de Libertadores. Claro, los tipos que estaban destrozando coches estaban afuera. Mas si él estaba en su lugar. Ah, bueno. Y me consiguieron un boleto, pero el boleto era... Trucho. Era trucho. ¿Cómo pasaste a ti? Enseñé mi pasaporte, hablé con el policía como media hora. Le habló al jefe. Ah, Latinoamérica. No, pero aparte, no, 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 pero sacó, sacó sus morlacos y dijo, pues te pago. Sí, y me dijeron, no, no, no te voy a aceptar. Si te creo que te estafaron, pasa. Y me dejaron pasar. Y si te estafaron, lo engañaste también. No, no, no. O sea, a mí sí me habían vendido el boleto, pues. No lo había pagado todavía, pero... El que lo quería vender eras tú, no te hagas. Y te presentaron esta mujer. Todas las razones. Pero bueno, poc-ta-poc, amigos de poc-ta-poc. Queremos que se vendan nada más 29 paquetes. Uno tiene que ser de obsequio para Inmortal por todas las alegrías que nos ha dado. No voy a dar tanta publicidad, nada. No, no quiero que a mí, páguenme. No quiero boletos, no quiero regalos. Decíanme, bueno, ¿no me pueden dar el dinero de las flores? ¡Papá, le traigo flores! ¡No, tráiganme el dinero de las flores! ¡Las flores, ¿para qué se van a afectar? Esa es una gran frase. Tráiganme el dinero de las flores, las flores se van a secar. Como de regalo le llevaban flores, o sea, un cumpleaños o algo así. ¡Papá, papito, te quiero! ¿Por qué no me dan el dinero de las flores mejor? Son grandes frases que tiene Inmortal. El papá Cunco. El papá Cunco, o sea, el abuelo, el abuelo del señor. Yo le hice a papá. Yo crecí, le hice a papá. Marino debe pensar que Jorge tiene su edad. Su edad, sí. Y que... El tío Campos. El tío Campos. Le enseñé a parar, digo, a jugar delantero, a ser goleador, lo que es siempre. Este era que como lo que tú querías ser, este era portero y delantero, pero de verdad... ¿Tú también eres portero y delantero? ¿En serio? ¿Te aspiraste en Jorge? De mis días. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? ¿Cómo has trascendido? Generaciones. Cuando quieras entrenamiento, avísame. ¿Si has visto que un uniforme se ponía? Vaya a tu papá que pague lo que cobro y que... Dijiendo en Estados Unidos. No cobro mucho. ¿Si has visto sus uniformes, Mariano, o no? Bonitos. ¿Nunca? No, no, claro, Febi. Ay, Mariano, claro. Por favor, Mariano. Me estás haciendo... ¿No viste cuando expulsaron a tu papá? Hay una foto muy buena ahí con él. Salen los dos. Salen juntos. Claro, lo apoyé. Lo abracé, lo amaba. Por favor, lo amaba. Estuve llorando. A partir del boleto de la Champions lo dejé de amar también. Espera, ya no los quiero ver. Espera, o sea, van a querer algo. Algo se le va a... Algo van a pedir. Una cosa van a pedir. Van a ver, sí. Ah, no, este, más cien. No, no, más cien. Una nomás van a pedir. No dos ni tres. Una. Se van a acordar de mí. Oye, hay un entradón en el estadio, ¿eh? Sí. Va a estar lleno. Oye, si no viene nadie. ¡Aúúúú! ¿No se ha hecho lo mismo, güey? Oye, también se ha hablado. Que si cantaba, que si soy Juan Gabriel. Imitador. Ah, cuanta, cuanta otra vez la de arriba. A ver. Vengo ronco. No, 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 no. Dale, dale, un poquito. A ver, me echaron algo en la de arriba. Yo sé, te echaron alcohol, güey. En el café, güey, que piensas, ¿no? Se echó mil cafés. Le echaron, andes, doctor. O sea, pues, ¿qué quería? Él no toma alcohol. Dice, algo me echaron, pues, alcohol. No, algo me hizo mal. Algo me hizo mal porque llegué como a las seis de la mañana. Siempre llegas a esa hora, güey. No, es que está luego, no, es que está luego, no, es que mi papá, mi mamá en Acapulco, pues, hija, ¿por qué llegas a las seis de la mañana? Mamá, esa está, ya salió el sol, no hay peligro. Claro. Si salgo a las cuatro, ahí está oscuro, ya hay peligro. No salió, acá no estaba el sol, ya. El baby, con uno que traes ahí atrás. Y unos de un grupo. Como digo, timbiriche, me puse, ¿cómo se llamaban las estas? ¡Timbiriche! No, 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 era la jarreta, era el kamikaze, ¿era? Ah, no, el mango, el baby mango. No, 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 era el kamikaze, que era de limón, güey, que era como el mío de limón, no de mango. O sea, siempre ha sido lo mismo esto, ¿verdad? Y el cuarto partido, el quinto partido. El quinto partido no llega. Fue en España, yo bajaba llorando, tenía una fe en eventos, bajaba, porque aparte me enjarré en dos minutos. Entonces, güey, me estaba saliendo de la vida, como a las, empezamos, llegamos a las nueve, me salía a las diez y media, es una cosa tritísima. ¿Todo esto, Mariano? Y me gritaba, y me gritaba, no llores, el hijo de su madre, ya te vas a España, che, yo llorando de bajada en el aire. ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios mío! En su despedida lloró el doctor. Es un tipo sensible, es un tipo sensible. ¿Por qué no cantas un poco como Juan Gabriel Rápido para...? Te canté toda la noche. Cada vez que paso por las calles de Juárez, me traen muchos recuerdos de cuando era niño. Ha cambiado mucho mi barrio. Bueno, pues así empieza esa cari... Está bien, sí, sí. Chéquenla, chéquenla. No, claro que así empieza. Saca, saca la caripela, porque aquí para los chabdomenes... En los chabdomenes siempre tira lámina. No, no, mira, y le abran la puerta como si fuera... Eres un fenómeno. Gracias. Gracias. ¡México! Vamos, vamos. Hoy juega la Selección. Vivo, vino... O sea, vino... ¿Te comentó algo con Manolo Apuente o qué? Pues sí. Que el equipo ahí va. ¿A dónde? Se le metió cuatro al pueblo. ¿De qué me hablas? No, que pasó algo muy raro porque iban bien. Estaban pensando en un descenso y ahora van mal. Y yo creo que se va a mejorar un poquito. Qué buenas frases. No, la verdad... Que abuelo tenía. ¡Y ahí! ¡Y boom! Digo, ¿por qué no metió a Liz ahí en el 98? ¿A ti le preguntaste eso? ¿Y qué te comentó? Fue... ¿Quién es ese güey? O sea, ¿cómo? No es cierto, profe. Es buena broma, hombre. No se crea. Ah, ¿cómo le tienes respeto al Tío Manolo, eh? ¿Sos amigo? Sí, no, sí le libro. Gracias. Hemos llegado. ¿Sos amigo? Sí le libro, dice. Muy bien. Es un dichón aquí. No, ya sé. También allá. No, no. No, no. No, no. Nada más auténticos, ¿no? No, no. De tapatío. Muy bien. ¿Y hoy qué vamos a cantar? No, pues no puedes cantar, estás diciendo. No, pero ahí en el partido. Porque no creo que va a estar bueno también. Bueno, no. Van a poner la fleca de Juárez, América, la van a poner igual siete veces. Digo, siete, ¿qué? Quince. O échate una de John Sebastian. ¿Dónde andas? Ah, ya la están marcando. Ahí la están marcando. Adiós. ¿Dónde andas? En mi rancho, en Beverly Hills. En tu nacional en su tiempo. Sí que tal. No habla nada en el partido, pero fuera de eso. Ah, en el partido. Durante todo el avión se estuvo. Ah, sí, ah, sí. Se fue Osvaldo con nosotros también. Entonces Osvaldo estaba en un lado y el otro ahí. Entonces estaba como si... Jajaja. ¿Se debe ser el horno? No, no. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. No te mientan la madre. Le mandan la madre. La madre. Ya, cualquier cosa ya. Si no te lo mientan, te vas triste. Claro, claro. Se dice lo que se quiere, güey. Claro, seguro, ¿verdad? No te mientan la madre. 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 No te mientan la madre.